Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Keran Bursin, quien vio a Sarina y en la fiesta, se levantó de la mesa. Si está allí, saldré. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de ir a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, abrir notificaciones y presionar el botón me gusta. Mantente atento a mi canal. Una fiesta celebrada recientemente en uno de los lugares más populares de Estambul fue el escenario de un evento muy comentado en el mundo de las celebridades. Al parecer, Keran Bursin, que se separó de su exnovia Sarina y Sarkaya hace años, abandonó el partido para evitar encontrarse en el mismo entorno. Keran Bursin y Sarina y Sarkaya se conocieron en el set de una serie de televisión que protagonizaron juntas en 2015 y comenzaron una relación romántica al poco tiempo. La relación de ambos se convirtió en una historia de amor de la que se hablaba frecuentemente en el mundo de las revistas. Sin embargo, la famosa pareja se separó en 2019 y prefirieron mantenerse alejados desde entonces. Los caminos de Bursin y Sarkaya, que no se han visto en ningún evento social desde que terminó su relación, se cruzaron inesperadamente recientemente. Esta fiesta especial, celebrada en uno de los lugares más lujosos de Estambul, reunió a muchos nombres famosos. Keran Bursin también estuvo entre los invitados y empezó a disfrutar de la noche. Sin embargo, más adelante en la fiesta, se corrió la voz de que Sarina y Sarkaya también vino al lugar para asistir a la fiesta. Cuando se conoció esta noticia, hubo una tensión coyuntural en el ambiente. Tan pronto como Keran Bursin supo que Sarina y Sarkaya estaba en la fiesta, se levantó de la mesa y abandonó el lugar. Este inesperado movimiento del famoso actor causó sorpresa entre los asistentes a la fiesta. Según información del círculo cercano a Bursin, el famoso actor decidió abandonar la fiesta porque no quería estar en el mismo ambiente que Sarina y Sarina. Se afirma que Keran Bursin abandonó el lugar diciendo, si él está allí, me iré. La reacción de Bursin nos hizo pensar que los vientos fríos entre los ex amantes aún continuaban. Sarina y Sarkaya pasó tiempo con sus amigas durante toda la noche y disfrutó de la diversión sin prestar atención a la reacción de su exnovia. Inmediatamente después del incidente, las redes sociales estaban alborotadas. Los nombres de Keran Bursin y Sarina y Sarkaya se convirtieron en uno de los temas más comentados en plataformas como Twitter e Instagram. Si bien los usuarios hicieron varios comentarios sobre el encuentro de la famosa pareja en el mismo ambiente después de muchos años, algunos encontraron la reacción de Bursin comprensiva, mientras que otros la consideraron demasiado dramática. Por otro lado, este suceso causó gran repercusión en el mundo de las revistas. El hecho de que Keran Bursin abandonara el partido para evitar estar en el mismo entorno que Sarina y Sarkaya se consideró un indicador de lo difícil que era la relación entre los ex amantes. Este inesperado encuentro entre Keran Bursin y Sarina y Sarkaya parece dar mucho que hablar en el mundo de las celebridades desde hace mucho tiempo. Si bien era motivo de curiosidad si los caminos de los dos volverían a cruzarse, este incidente reveló que los viejos libros aún no estaban cerrados. El tiempo dirá si la actitud decidida de Keran Bursin es un signo de un ajuste de cuentas emocional con el pasado o simplemente de evitar hacer sangrar una vieja herida. Sin embargo, hay un hecho, en el mundo de las celebridades, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.